Bueno, hoy está Maite a cargo de la prensa, están los tuiteros ya animados, debo decir que hay muchos motivos también para la animación y para el desánimo. Reconozco, en esto, yo no sé si es una perversión, desde luego se uno que la comparte conmigo, Paco Maruenda, Paco, muy buenos días. He leído con delectación la vanguardia, la portada y el editorial. Es un festín para los sentidos, porque la portada aumenta la brecha fiscal entre Cataluña y Madrid, y el editorial, lo has leído, dices. He disfrutado, he disfrutado, parece... Diana San Boal, ya tienes hoy, bueno, en Telemadrid, es que podéis darlo tres días seguidos. Lo escribe Ignacio González y le queda peor. Exacto, o sea, porque es una queja contenida, contenida, porque es como el estreñimiento en prosa, o sea, es una cosa... pero al mismo tiempo, claro, dicen, es que esto no puede ser, o sea, yo no puedo ser, porque... es que, claro, salen y los datos que dan es como en el último año subido todos los impuestos disparatadamente en Cataluña, como Madrid cada vez se paga menos impuestos, ya la diferencia es de más de cuatro puntos en el IRPF, y como Madrid sigue bajándolos y como Cataluña sigue subiéndolos. Pero es que no solo es IRPF, ¿eh? Si te miras el diario Expansión, por ejemplo, que tiene seis o siete tablas, es en patrimonio, en sucesiones, en todo, es una distancia abismal, pero Cataluña, Asturias y Andalucía. Es que es el informe del Colegio de Economistas de España que ya entraron al detalle de todos los impuestos autonómicos. Es como si el diario Sport hiciera un editorial diciendo, ¿por qué el Madrid tanto y el Barcelona tampoco? ¿Por qué el Sal que 06 perdió ayer como perdió, no? Bueno, pero el editorial de verdad que es impresionante. Sí, además lo titula ya Cataluña campeona en impuestos, lo cual podría dar lugar a pensar que van a criticar la elevada fiscalidad que existe en Cataluña, pero sin embargo culpan de esto al sistema de financiación autonómica. Dice el editorial de La Vanguardia, a escala global del conjunto de comunidades, la conclusión es que hay un desbarajuste enorme. El sistema tributario autonómico no es transparente ni equitativo, está distorsionado por la proliferación de hasta 70 tributos propios diferentes. Mientras Madrid está en la parte baja en positiva, Cataluña está en la parte alta. Pero lo que dice es que la comparación de los datos, que no hubiera varios impuestos que se han subido en los últimos años en Cataluña, obliga a una urgente reflexión sobre el modelo tributario de Cataluña, donde se paga más como consecuencia de un mal sistema de financiación autonómico, sin excluir también la posibilidad de un deficiente control del gasto. Fíjate, sin excluir. Dice, vamos a ver, y teniendo peor trato Madrid, ¿por qué Madrid baja los impuestos y Cataluña los sube? Es un escándalo. Eso refleja muy bien, y yo que soy catalán, la falta de autocrítica que hay en mi tierra. Porque es absolutamente falso, poco riguroso, esas aseveraciones. Es decir, los catalanes sufrimos una enorme presión fiscal, no por culpa de la malvada Madrid, ni porque hay un sistema de financiación, porque hay que recordarle al señor Mas y a los editorialistas de mis queridos hombres de la vanguardia, que este sistema de financiación actual se hizo el que quiso Cataluña. El que quiso Cataluña. No lo olvidemos, porque si no, la memoria... ¿Sabes qué pasa? Te das cuenta de que el vértigo de la información... Se hicieron los nacionalistas catalanes. Claro, bueno, es Cataluña, perdón. Sí, sí, no, no, pues digo Cataluña... El portavoz de Esquerra, con su cartelito de fuerza de hablar con el ensalgado, de 3.000 millones más para Cataluña, y el resto ahora negocia es las megajas. Bueno, también le llevo un chorizo, dicen que era una butifarra, para mí que bien sería un chorizo, que no sé por qué tu amigo Mariano no coge la butifarra y la tiró. Bueno, porque yo del mela comía la butifarra catalana. No, 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 viniendo de la Esquerra, y si se está envenenada. Está envenenada, hombre, por favor, y además seguro que... No había caído yo en eso, pero no, mira, Cataluña, los catalanes, vamos, porque lo de Cataluña es muy genérico, muy amplio, ¿no? Desde el siglo XIX y antes hasta ahora hemos tenido unos enormes beneficios estando en el conjunto de España. El proteccionismo ha sido espectacular, vamos, es decir, la economía española ha estado al servicio de la industria catalana y vasca, eso es un dato económico incontrovertible. Desde Cambó a todos los diputados actuales han estado trabajando activamente en el Congreso para que se hicieran normas y leyes que han empobrecido a España, ¿eh? Porque al final realmente el librecambismo, es decir, el no proteccionismo, es el que hace que se crezca. Y claro, que ahora que salgan diciendo esto es de verdad un despropósito de enormes dimensiones. Me hace gracia la cosa esta de decir, hay un desbarajuste autonómico, pues en ese desbarajuste Madrid bajan los impuestos y Cataluña los sube. O sea, dentro del desbarajuste, que es verdad, pues hay quien en el desbarajuste le ha dado por hacer una política liberal y otro una política intervencionista. Resultado que tenemos en la castellana hasta los niños de Puyol. Bueno, la última frase se la dedican a Montita, ¿eh? Sí. Ah, y al tripartito. El gobierno anterior no hizo la punta. Se nota el nuevo director, se nota el nuevo director. Exactamente. El gobierno anterior que no hizo esos ajustes que ha hecho la Comunidad de Madrid al que le falta que le pongan una ola. Habría que ver la gestión de este, de cuántos millones va a dejar de deuda y de déficit por gastárselo en aventuras varias en vez de dedicarse a gestiones. Bueno, vamos con más. Y si se gastara menos en determinados servicios de comunicación y propaganda, a medios de comunicación, etcétera, como el ARA, ¿sabes? Pero es que hay otras formas de cobrar. Y es que estar, por ejemplo, en el ámbito de convergencia supone, por ejemplo, periodista, pues estar en todas las tertulias, te dan premios, llegas a un premio literario y te lo dan, y si no eres de la colla, pues no te comes un rostro. Si tú eres una persona afectada al régimen, le digo expresamente régimen para que todo me nota el CAC, el régimen, el régimen inaugurado por Puyol significa que si eres profesor de universidad, si eres periodista, eres escritor, tu vida está resuelta. Con que abrazas la fe nacionalista, tienes subvenciones, ayudas, te publican los libros, te invitan a dar conferencias, es decir, a cifras enormemente cuantiosas. Estamos hablando de millones y millones de euros que se despilfarran. A partir del efecto de la tribu. Hombre, claro, la tribu te cuida. Ninguno de ellos pasa ambas dificultades. Yo me acuerdo del periódico cuando estaba en Barcelona, o tanto en ABC como luego en La Razón, la cantidad de libros infectos que te llegaban que no se vendían ejemplares. Yo creo que como los pagaba la Generalitat o la Diputación de Girona, de Lleida, de Tarragona, de Barcelona, el Consejo Comarcal, etcétera, se amontonaban allí que al final tenías que regalarlos pero nadie los quería. Hoy hay muchas referencias en la prensa, también relacionado con Cataluña, la presencia del príncipe en esta comunidad. Varios datos aportan, las peticiones que le han hecho los empresarios de que exista diálogo en el diario La Razón. Lo único que hay es diálogo. Lo que no hay es cumplimiento de las leyes. Yo creo que ese viaje ha sido un desastre desde la organización hasta todo. A mí me ha faltado algún gesto claro específico para la otra parte, para la parte que está sufriendo la opresión con algunos con los que se ha reunido el príncipe por cuestión de protocolo. Es decir, algún gesto en alguna asociación de padres que sus hijos están siendo ahora acosados porque se atrevieron a denunciar y la justicia le ha dado la razón y como le han dado la razón a perseguir a los niños y a los padres. Alguna reunión con la asociación de Francisco Caja. Alguna visita a alguna de las sedes que han asaltado de UPyD del PP de Ciudadanos. De Ciudadanos que los está machacando todo el día. ¿Algún gesto para decir que sepáis que estamos con vosotros? No habría sido necesario ni siquiera esa reunión. Unas palabras. Sí, algo. Yo he dicho un gesto que hubiera dado un titular para que la gente dijera, bueno, se ha visto obligado a hacer esto, pero fíjate cómo se sale del guión y dice, me ha faltado una pequeña cosa. Y hay una cosa que es, a mi juicio, lo peor. Y tampoco estamos pidiendo mucho, ¿eh? Sigue el guión equivocado de su padre. O sea, su padre pudo, o sea, el rey, pudo comprobar en las Olimpiadas del 92 que pagamos todos los españoles la doblez, la traición y la voracidad insaciable de los nacionalistas catalanes, de los separatistas catalanes. Que a ver si alguien deja de decir, secesionistas, independentistas, son separatistas porque quieren separarse. Siempre han estado unidos. Lo único nuevo es que se quieren separar. Siempre han estado unidos. En el 92, los hijos de Puyol llevaban a los actos en Montjuic que inauguraba el rey, a los dos, al estreno y a la inauguración oficial, las pancartas de Catalonia y Snod Spain, los llevaba un hijo de Puyol en el maletero del coche oficial de la Generalidad. Pero es que otro hijo ha presumido de repartir miles de silbatos para pitar al rey y el himno nacional español en la inauguración de las Olimpiadas, donde, por cierto, el príncipe fue el abanderado de la delegación española, que tuvo, por cierto, un extraordinario lucimiento deportivo, etcétera. O sea, y no han aprendido nada. O sea, esto fue en el 92. 22 años después seguimos creyendo que reunirnos con Godó supone algo, con Artur Mas. Pero, hombre, Artur Mas. Ha sido el 92, pero la final de Copa del Rey de Valencia, del Barça. Pero eso puede ser, puede ser, claro, pero eso puede ser un acto, pero es que lo otro es una política. Es decir, y tú puedes pensar, como se pensó durante tiempo, y hay gente que lo quiso pensar, porque es cómodo pensarlo, que tienen que estar cómodos en España, ¿no? Están cómodos, se mandan, roban y se van. Es la manera de estar cómodos. Hay un error conceptual. Es decir, el rey de España es rey de España y si no hay España no hay rey. O sea, es que no acaban de entenderlo. O sea, no hay manera. Y el príncipe ha seguido el mismo, el rado, el camino que su padre. Es que el príncipe, en este caso, mientras sea el príncipe heredero, no es libre al cien, ¿por qué? Bueno, pero mira, ya es mayor, tiene 46 años. Sí, pero el viaje se lo diseña, supongo, presidencia del gobierno, porque lo hace con todos los viajes de la Casa Real. Claro, y ese margen de maniobra que tienes tú, que es sacar tu propia persona, ¿no? Y hacer una personalidad y hacer un gesto determinado, yo creo que cuando te sientes libre del todo, lo haces. No sé si se siente libre del todo. No, no, no se va a sentir libre. Con ese padre encima es imposible, pero bueno. Bueno, yo ya sé, es que hay una persona que me decía, es que es bueno que el príncipe esté equidistante, que no parezca que esté en una parte. Y le dije, digo, ¿podéis decir más tonterías? Es decir, tiene que estar en una parte que es la de la mayoría, inmensa mayoría, que es España. Y aunque no fuera mayoría, es que es su razón de ser. No, pero claro, es que además el príncipe, hombre, yo no te digo que vaya con una pancarta, perdón por la broma, pero es que con este viaje que ha tenido su polémica interior, y insisto, ya había gente que decía, hombre, no, mejor cuidado. Digo, no, no, pero lo que tiene que hacer es de forma clara y firme, educada, como es el príncipe, que a Artur Mas y a los independentistas les quede claro que la corona, la primera, encabezaría la manifestación en contra de la ruptura de España. Es que aquí no es una cosa de opinable, no es una discusión entre el supremo y el constitucional, o sobre un partido u otro, aquí es la esencia misma, porque si la monarquía tiene algún sentido, es precisamente eso, como símbolo de la unidad de España, como lo que es nuestra historia, nuestra tradición. Y luego no olvidemos, yo voy a es que parte tiene una cosa, pero te va a gustar la discrepancia, no es que sean separatistas e independentistas, lo que quieren es destruir España. Es decir, el nacionismo odia España, es lo que quieren es romper España, que salte por los aires, aunque sea un mosaico donde por una parte esté Castilla, esté Cataluña y si pueden ocupar Aragón, y perdón que tú eres aragonés, pero si pudieran, no. Pero si lo último es llevársela a neto. Sí, sí. Pero mira que, oye, robar seis pueblos de Teruel me parece grave, robar casi la quinta parte de Huesca me parece lamentable. Haber robado un centenar de tallas sagradas, encima el episcopado y la herdense y luego y tal, y no obedecer ni al papa para que devuelvan lo robado, eso es un sacrilegio. Pero llevarse la neto, o sea, pues lo han metido en el aneto, dice, es que son bajos los montes catalanes. En una cuenta en Andorra. Pues no lo sé, en la banca mora, pero si es que el problema del aneto es que es enorme, o sea, es que son tres mil metros. Oye, que lo han puesto en el mapa, dice, Montes de Cataluña, el aneto, el plato, la paella, sitios bonitos, Valderobres, Calaceite, digo, pero leche, o sea, que ya no respetan nada. Se están inventando una historia, ¿por qué no se van a inventar una geografía? O sea, lo que haga falta. Los filineos es un poco fuerte, ¿eh? Lo que haga falta se inventa, se están creando una afición. Bueno, llevan años y muchísimo dinero. ¿Tú te acuerdas cuando hicieron aquello, no sé, yo creo que no estabas ya en Cataluña, cuando hicieron aquello mil años de Cataluña, ¿no? Y yo me acuerdo que todos hicimos artículos diciendo, oiga, no sea usted animal, mil años de Cataluña, no, 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 el condado de Barcelona y que aquello no era la nación catalana. Y entonces se excitaban, ¿no? Es decir, no, mal catalán. Sí, 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 ya antes, antes de Tualdi y todos los mitos fundadores de Hispania. Bueno, yo voy a decirte una cosa, van a tener que robar también los dinosaurios de Teruel. En ellos están. Porque los dinosaurios acreditan y esos dinosaurios están en Teruel. Son capaces esta noche de hacer una misión, los mozos de Escuadra, enviarlos a tal. Es que han aparecido unos, después del Turiasaurus, que es una cosa autóctona de allí, han aparecido unos dinosaurios pequeñitos, que es lo que yo esperaba. Digo, claro, Teruel tiene que ser así, o sea, una cosa veloz y raptor, una cosa feroz y tal. Y han aparecido unos que están ahora identificando. Digo, estos cabritos, antes de que acaben de identificarse, los llevan. Y dicen que el dino gerundensis... Dino puyolis, puyol viene de ahí. Eso es, que como dinosaurio no está mal. Bueno, ese es tiranosaurio. Que mira, de puyol lo que más me gusta es de cómo le ha traicionado y ha apuñalado más. Es decir, eso es lo de los segundos que suceden. Sí, sí, porque es la venganza, ¿no? Bueno, no te estamos dejando esto. Es que además, Vega, en este plan crítico a Maruenda, pues me hace tan feliz. Es que se me olvida hasta todo. Está pensando en recuperar el jamón que me debe, imagínate. No, es otro. Ahora bien, si hay que hacer un empréstito, esta es una casa pequeña, pero solvente. Pero solvente. Y seria. Esto es una casa seria. Mira, te podemos compensar con un sobre de Colacel, a lo mejor. Eso lo intentáis cada semana, ¿eh? Pero bueno. Venga, se lo damos en cuanto... Es que nos hace falta... Explícale lo que es y ahora le haces entrega en... Yo no tengo 35 todavía. Cuando los cumpla, te aviso. Bueno, pues el resto que sí hemos cumplido, estamos cerca de los 35, nos hace falta Colacel. Con un sobre o dos al día, fuera de las comidas es suficiente. Aporta antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento. Es natural, muy importante. Tiene 5 gramos de colágeno hidrolizado que rellena esas pequeñas arruguitas superficiales. Y pueden encontrarlo en farmacias en Herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Déjame el sobre. Toma, para que lo lleves por esas televisiones dejadas de la mano de Dios. Es un sobre auténtico. Le mandaré uno al Gran Wyoming. No, 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 no. Si empezamos allá... No, no le puedo al Gran Wyoming. Eso no tiene razón. Para que siga firme en su sectarismo, en su miopía. Eso es solo para ti. Vale, entonces es solo para... Bastante llevas, o sea, no, no, no. Sí, bastante aguantando. Te guardo un sobre. Bueno, si están pensando con la guía Repsol en la mano, que es una buena forma de pensar, la mano derecha o izquierda, eso ya va a gustos. Bueno, pues a lo mejor este fin de semana se amplía mucho el campo. Porque hasta ahora, bueno, estaban cayendo chuzos de punta. No podías ir al norte, no podías ir al sur. Estaba muy mal. Ha dejado de soplar el viento huracanado en el Cantábrico, en la fachada atlántica de Galicia. Hoy lloverá un poquito en el norte, pero vamos, muy bien. Y además, ahí queda muy bonito y es muy agradable. Hombre, el puente con la Cruz de la Victoria en Asturias, con un poco de lluvia. Hombre, veamos eso. Y si no llueve, lo pone la Diputación. O sea, tiene que llover un poco porque queda muy bien. Bien. Además, tal y como está España, tendremos que empezar otra vez. Pues que llueva y que se la reconquista. Exactamente, exactamente. Bien. Nevar. ¿Dónde va a nevar? Pues donde tiene que nevar, en los Pirineos, en los Altos. O sea, en el Navarro y en el Aragonés, claro. Ahora nos quieren robar los demás y menos hasta el Aneto. Bueno, pues en el Aneto va a nevar. Y en el Canigón no va a nevar. Y por más que se empeñen, no nevará. Lo demás es ciego. Hay que aclarar lo que es verdad. Pero lo has hecho más y menos. Alguien puede pensar, no, no. Bueno, es que más es menos. Que Artur Mas y sus nacionalistas quieren quedarse... Quieren robarnos hasta el Aneto. El Aneto. El Aneto. Podrían llevarse el monte perdido. No, señor. Bueno, han robado tanto a algunos nacionalistas que les debe parecer que... ¿Por qué no llevarse el Aneto? Hombre, claro. No, no. Pero es que esto es no parar. Es que lo próximo va a ser el Mulacén. Y luego el Teide. O sea, es que son insaciables. Bueno, bueno. El caso es que va a nevar a partir de 1.200 metros. Sobre todo en los Pirineos occidentales. Y en las zonas altas de Castilla la Vieja y León. Temperaturas. Suben, pero muy poquito. En Madrid tenemos ahora ya 8 grados. Empieza ya a notarse el ser humano en la calle y tal. Llegaremos a 11, máxima 21 grados en las palmas de Gran Canaria. Y Santa Cruz de Teneis. Y la mínima, 2 bajo 0. En Perú. Es natural. Y que sepan, que sepa, Artur, más que estamos preparados. Sé que van a por Dinópolis. No podrán. No podrán con nosotros. Estamos preparados, ¿eh? A paisanos. ¿Tú crees que no te quitarán? Dinópolis está en peligro. Los dinosaurios se los van a quitar. Claro, les dan envidia de dinosaurios nosotros. Pero bueno, ten en cuenta que también es porque el escudo de Cataluña no sirve a las cuatro barras, sino un depredador. Porque lo que mejor define a los nazistas es el depredador. Por eso quieren quedarse con tus velociraptos. Pues no, señor. Esos son nuestros. El Turiasaurius es nuestro. Imagínate un Pujolisaurius. Bueno, yo al saurio de los Pujol, vamos, lo he visto morder. Vamos, los caimanes de Luciana son lagartijas. Salían miedos, salían corriendo. En fin, por favor. Imagínate, ¿sabes? Pobres caimanes. Bueno, pues hasta aquí el tiempo con Repsol. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a cinco días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. En Repsol sabemos que la energía social mueve el mundo. Por eso, a través de Fundación Repsol, ponemos toda nuestra energía al servicio de las personas en los más de 700 proyectos sociales que estamos llevando a cabo. Si quieres conocer nuestros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social. Bueno, vamos a acercarnos a la bolsa con Profim. Recordemos que es Profim. Luis Fernando. Bueno, pues Profim es la primera empresa española en ofrecer un servicio de asesoramiento financiero totalmente independiente. Como ellos dicen, están inscritos en la CNMV. ¿Por qué? Porque lo que hacen es asesorar a sus clientes diseñándoles carteras de fondos de inversión a su medida, para que rentabilicen sus ahorros con el riesgo que ellos estén dispuestos a asumir. Encontramos a Profim en el teléfono 91 521 11 25. Repetimos, 91 521 11 25. Bueno, a la bolsa. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les ofrece la apertura de la bolsa. El IBEX 35 cotiza en este momento plano. Se deja solo 6 centésimas. El IBEX está en 10.218 puntos. Y en el mercado de renta fija tenemos que decir que la prima de riesgo española está un poquito más elevada. En 193 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. El bono español está en el 3,51%. A estas horas podemos contar que Telefónica ha elevado su beneficio neto un 16,9% en 2013, ganando 4.593 millones. Mantendrá el dividendo en 0,75 euros. En cuanto a las claves del día, comparecencia de Yellen ante el Comité Bancario del Senado norteamericano hoy, que será de lo que estén pendientes todos los... Yo me alegro de que mi paisano Alierta, hijo del que presidió el Barcelona de los 5... El Barcelona, el Zaragoza que le ganaba al Barcelona, de los 5 magníficos. Bueno, que de los 5, de los 11. Porque era Yarza, Cortizo, Santa María, Reyja, Isasi, Pepín, Canario, Santos, Marcelino, Villa y La Petra. Eso era de Alierta, padre. César Aleta. Bueno, pues el hijo mantuvo el dividendo. Y recuerdo, recordarás, porque alguna vez lo hemos hablado, que no, no dar dividendo en la crisis. Hay que dar dividendo. Las empresas tienen que dar dividendo, lo que puedan dar, pero tienen que darlo. Para que la gente que invierta, pues tenga, pues alguna ganancia. Es que si no es un corralito... Exactamente, exactamente. Pero esta cosa que viene, siempre hay un maldito subsecretario. No se puede dar dividendo. ¿Cómo se puede dar dividendo? Pues entonces quita la empresa. Bueno, pues hizo muy bien Alierta y lo mantienen. Vas lo que puedas dar, pero... Y les decían, es que esté Alierta. No sé dónde va. Pues va a ganar dinero, como es lógico. Hace dos años en Telefónica y no ha tenido ni un problema, todo lo contrario. Bueno, ha conseguido... Es que va a dar la primera rueda de prensa en años, en cuatro o cinco años. Hoy va a explicar los resultados de Telefónica. Estamos desatados. La izquierda y algún alto funcionario tienen la idea de que, uy, qué mal que los empresarios ganen dinero. No, no, no. Es que eso hace que la economía española vaya bien, que los inversores inviertan en España, que se creen puestos de trabajo. Es decir, hombre, hay una solución que nos hagan a todos los funcionarios. Eso ya lo intentaron en los países del este y fue la ruina más absoluta. Hombre, yo entiendo lo del dividendo en las empresas que han sido rescatadas. Hombre, sí, yo eso lo entiendo. Eso es diferente. Eso es distinto. Lo único es devuélvame primero mi préstamo. Eso por supuesto. Yo además, fíjate, con lo que se ha ahorrado de Ordangarín y un poco más... Pero tú fíjate que todas las que han tenido problemas han sido empresas que han estado, o bancos, que eran cajas de ahorro bajo el control de los políticos. Oye, los bancos españoles, claro, y los sindicatos, vamos. Valga la redonda. Que ha sido la chorizada nacional y además se han ido casi todos de rositas. Bueno, hasta aquí... Tú miras el gran golfo de Blesa. Blesa, que yo siento que sea inspector de Hacienda, es lo mismo que... Sí, sí. Pues sí, son malos los inspectores de Hacienda. No, no, son malos los inspectores de Hacienda. No lo dicen los inspectores de Hacienda. Vamos, por Dios. No tengáis miedo. No navete paura. No navete paura. No tengáis miedo. Los propios inspectores de Hacienda dicen, este es muy malo. Este es muy malo. En este es los que mandan a los inspectores de Hacienda. Pero los que se han borrado su carrera, les ha costado algo. Ah, sí, sí. Sí, pero para ascender... Oye, esto es lo mismo que un periodista chorizo. A ver los ailos, ¿no? Porque la inmensa mayoría de los periodistas somos gente honrada. Eso creo que no los hay. Bueno, un momento. Quieto, quieto. No vayas, no entres en ese proceloso mar de fondo. Hasta aquí la bolsa. Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros. No sabe de quién fiarse. Ni de las intenciones que esconden tras sus consejos. Tanta inquietud. Es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profin disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años. Porque somos independientes. Porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profin. Libertad para su patrimonio. Profin. Empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. Bueno, vamos a recordar que para los que quieran invertir, que es un momento muy bueno, porque ahora los valores están bajos y es el momento de hacerse una carterita a tres o cuatro años vista. Si es que esto puede resistir. ¿Quién nos enseña a invertir? Bueno, pues para todos aquellos que tengan inquietudes por la bolsa, que quieran aprender eso, hacerse una cartera de valores, verla crecer y además invertir con criterio y sabiendo qué herramientas tienen que utilizar, lo mejor es aprender con quienes mejor dominan estas técnicas, que son los inversores en valor. En la Escuela de Negocios Online de Madrid, Manuel Ayau, OMA, tienen el Máster en Value Investing y Teoría del Ciclo, que va a iniciar su próxima edición el próximo 25 de abril y que puede cambiar la vida de todos aquellos que lo cursen, de hecho ya las está cambiando. Pueden informarse en el teléfono 91 172 23 94, repito, 91 172 23 94 o entrando en www.omayau.com. Bueno, vamos a la noticia de interés general de la ONCE y particular. Porque adoro a estas luces, o sea, a mí Russian Red me parece una cosa sensacional. ¿Qué hace ahora? ¿Qué ha hecho ahora esta mujer extraordinaria? Pues estás de suerte Federico porque ha regresado con nuevo álbum, se llama Agent Cooper, con el que vuelve más fuerte que nunca y metralleta en mano, tal y como aparece en la portada. Es su tercer disco de estudio y aunque su título es en honor al protagonista de la serie Twin Peaks, lo cierto es que este disco está dedicado a todos los hombres que le han inspirado a lo largo de su vida, desde su padre, a sus novios, sus amantes e incluso a Alex Turner, de Arctic Monkeys. Russian Red trae además bajo el brazo dos fechas para presentar en España este nuevo trabajo. La primera es el 3 de marzo, lo hará aquí en Madrid y después el 4 de marzo estará en Barcelona. Fíjate qué honor, es decir, yo inspiré a Russian Red, o sea, ese puede ser un epitafio en una tumba, ¿no? Josefino Gómez Gutiérrez inspiró a Russian Red una noche, pero oye, la inspiró. Muy compartido, ¿no?, con otras personas. Bueno, claro, oye, porque es generosa, es una mujer excepcional, si no sería una rácana, hombre, no, por Dios. Bueno, pues eso. A ver, ¿cómo andamos de tweets y de llamadas? Porque hoy está Maruenda muy blandito. Voy a tener que provocarlo un poco, no sé yo. ¿Más todavía? Ahora te habla del debate. De Cataluña, nos dicen, por ejemplo, que si Rajoy ha dicho que no se va a celebrar el referéndum, ¿por qué permite entonces que Artur Más siga enredando? También recuerdan que en Cataluña el dinero de los impuestos va para las películas que se doblan al catalán y para las embajadas. Y Paola pregunta, bueno, dice que don Felipe no es todavía rey, pero debería dejar claro que la unidad de España no está en debate. Bueno, vamos a hacer una pausa y entramos, y hay dos asuntos, el debate, el balance del debate y luego lo de Bárcenas, porque para mí la noticia de que Bárcenas ha podido defraudar durante años cómodamente, que le han devuelto dinero cómodamente, claro, es que Bárcenas pagaba los sobresueldos. Esto, cuando alguien tan chulo como Montoro ha presumido en el propio Congreso de los Diputados y ha atacado a la oposición, a los creadores de opinión, a los artistas, a los titiriteros y tal, pues esto demuestra cómo está la cosa. Esto sin entrar en lo de la infanta Cristina, que es capítulo aparte. Bueno, Maite, vamos al debate, no ha habido mucho, bueno, la verdad es que nadie ha seguido casi el debate, o sea que... Segundo año triunfal de Rajoy. Sí, sí, hombre, bastante menos que el anterior, bastante menos Paco. Pero también tienes que tener en cuenta que no tiene mucho en frente, por no decir nada. Pero hombre, eso es como pegarle a un niño. Bueno, oye, pero tienes... Solo le faltó quitarle un pelo de la barba. Y dice, mira, y además, ¡tac!, que tienes una cana. O sea... Pero ¿qué quieres hacerle? Es tu rival al que tienes delante, claro. Es su cómplice, se han repartido el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, se han repartido los despojos de la justicia. Que odia la izquierda, que es Carlos Lesmes, que es un brillante jurista. Por mí como si la ama, a mí me da igual, yo lo que quiero es que sea independiente. Y no puede ser independiente y se le han nombrado a los partidos. ¿A quién se tiene que nombrar? No, señor, no, señor. Según el programa del Partido Popular, los propios jueces. Según Mariano Rajoy, en el discurso de investidura, se iba a volver a lo que nunca se debió abandonar en el 85, la independencia de los jueces para nombrar al gobierno de los jueces. Querido Federico, había un problema y es que el PSOE estaba dispuesto a bloquear, sin edir, sin edir... ¿Y qué? ¿Y qué? Llevábamos dos años así. No, me no podría. Dijo Mariano, esperaremos el tiempo de hacer el procedimiento. Y la solución es buena, ¿eh? Porque mira, lo que han hecho... ¿Así es buena? Sí, sí, sí. O sea, ahora que ya todos los jueces se lo reparten. Es buenísimo. No, porque al final ha roto la estructura que había antes de poder, las asociaciones han perdido peso y tienes en lugar de 20 mamelucos allí viviendo del erario público... Tienes a un mameluco que nombran los 20. No, 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 no. Tienes a uno. Tienes a un presidente del Supremo que es una persona decente y un buen jurista. Es terrible, Paco. Que no, que no, Paco, pero si el PP ha estado combatiendo ese sistema toda la vida y además... Es el menos malo el modelo que se ha encontrado. Pero vamos a ver, ¿cómo puede ser bueno si Mariano dijo el año pasado que era malo? O sea, durante... En el discurso de investidura, en la primera comparecencia formal del ministro de Justicia, dicen que se ha acabado eso del reparto de jueces. Y además que lo llevan en su programa electoral y que tiene mayoría absoluta y lo van a cumplir. Y pudieron hacerlo. Y en un momento, de pronto, cambian, porque Gallardón, como es tan malo, y Mariano, amigo tuyo o lo que sea, pero este lo peor, porque siempre al final acaba ayudando al mal y no al bien. Que es amigo mío porque su entorno les molesta, si no me hundas, hombre. Bueno, para él, 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 para él. Pero no era su jefe de gabinete o algo así. Bueno, tuvimos seis años juntos. Pero vamos... Ellos crearon esas expectativas. Y es un gran presidente, por más que te empeñes. Ellos crearon esa expectativa de voy a regenerar... Bueno, se equivocaron, no era... No, ¿cuándo se han equivocado? Ellos han defraudado porque han creado esa expectativa. Pero era un error, mira, yo te voy a decir, es un error entregar el sistema... ¿Es un error que a los jueces entregan... A los jueces, sí, es un desastre. A entregárselo a los políticos es un acierto. No, te diré, no, no, te diré por qué y yo creo que te puedo hasta convencer. Porque al final vuelves al gremialismo medieval. Entre ellos es lo que parece, claro, el amiguismo. Entonces ahora vuelves al autoritarismo medieval. Ahora es un mixto. Ahora son asociaciones de jueces y el poder político que nombra... ¿Cómo que no pinta nada? Al final lo deciden la terna. Esto es como antes cuando con Franco, que mandaba la terna de obispos al Vaticano. Ojalá fuera, como tú dices, que no me pinta nada. Perdón, cuando compartió por primera vez, le había nombrado al ministro del Parlamento. De amiguismo judicial. Porque los jueces es como normal. Ahora es solo el prestigio. Por eso lo romperan los políticos. Oye, la gente que hay en el Supremo, el 90% o más, es gente de enorme prestigio. Entonces, ¿por qué Mariano quería cambiar el sistema si es tan bueno? Para que no fuera un modelo como era hasta ese momento. Pero si es el modelo lo que lo ha grabado. Oye, en Estados Unidos que tanto os gusta, los jueces federales, ¿cómo se eligen? Los jueces del Tribunal Supremo, ¿cómo se eligen? Perdón, a los jueces del Supremo además son vitalicios. Y es entre gente de reconocido prestigio. No se le ocurre ni al presidente de la República de los Estados Unidos nombrar a un pelana. Aquí han puesto lo peor de lo peor. De lo peor. Oye, Lesmes, Juanes, son brillantes juristas. Enormes, sí. Brillantes juristas. ¿Y qué quieres que lo nombre? ¿El presidente de la PMI de Jueces para la Democracia? Oye, perdona, es que había dos vertientes en esa reforma. Es que esos son los jueces. Había quitar poder a las asociaciones porque no representan a la mayoría de los jueces. Que fuera todos los jueces. Y que luego los jueces eligieran sin el poder de las asociaciones. A mí ese modelo, o sea, de decir que me horroriza. Me horroriza. Pues muy mal que critiques a Mariano, que lo ha defendido toda su vida hasta el año pasado. Pues oye, no me importa. Oye, yo no me gusta. Es que yo no influyo como influyen Moragas y como influyen otros a él o a Gallardoño, ¿no? Hoy los análisis que encontramos en la prensa sobre el debate sobre el estado de la nación se refieren sobre todo a encuestas de quién ha ganado a quién ha perdido. El diario El Mundo y la Razón dan como vencedor a Rajoy. El Mundo por cinco puntos, La Razón por catorce. Y el diario El País da como vencedor a Rubalcaba por un estrecho margen de dos puntos. Es que votaron Cebrián y Soraya. Empate técnico, porque hablan de un margen de error de tres, cuatro puntos. Pero además es que le diría Cebrián a Soraya, oye, cuánto le damos, ¿no? Porque os tiene que aguantar. Porque claro, es que Rubalcaba es una garantía de éxito de Mariano. El tiempo que está Rubalcaba ganará siempre. Es miembro de la Ejecutiva Nacional del PP encubierta. O sea, es como los obispos que están en zonas de riesgo. Ah, creí que Cebrián. No, no, Rubalcaba. Yo lo siento por ti, pero es el periodista favorito en la copichuela de Navidad, en la estrella. La que sale del ámbigo con Mariano es Cebrián. Pero yo no fui, como sabes. Algunos se esfuerzan, ¿ves? Yo no fui. Él repartía las copas directamente. Cebrián, a este no. Y hacía el cáterin también, cobraba desde el cáterin, ¿o no? Que ha cobrado, creo que tiene una mansión en la Moraleja, que van a hacer allí una serie de televisión. Pero me dijeron que la había perdido, dicen que la había perdido. Sí, la había perdido y hallado en el templo. Ah, la ha recuperado. Sí, en el templo de Soraya. La atención se centraba también ayer en los pasillos del Congreso, porque todos estaban intentando interpretar algún gesto de Rajoy para saber qué ha decidido sobre el líder del PP a las elecciones europeas. Lucía Méndez nos dice que los gestos y el arqueo de cejas durante todo el debate indican que a Rajoy este asunto le tiene sin cuidado, él piensa... Falso, falso. Ahí he leído lo de Lucía. Se equivocaba por completo. Es el momento de máximo placer del presidente del gobierno. Está con mayoría fruta. Está en el poder. Ha superado el Ecuador de la legislatura. En frente tiene un guiñapo. Todo le favorece. Y además todos están esperando como los pollitos, como los pollitos en el nido. A ver a quién le pone el gusanito de la lista. Ella lo tiene decidido. Bueno, ayer dijo que no, no desautorices al señor presidente del gobierno, que Dios guarde. Por favor. Entonces, ayer cuando... Ayer llegó a decir, no lo he pensado todavía, con lo cual la provisión del exatín se agotó en todas las farmacias de Madrid. Aquí, ansiolíticos, tila, pasiflora, manzanilla, infusiones, todo tipo. Relax, dulces sueños, todo es poco. Porque, claro, los que ya se veían colocados, ya no se ven. Los que creyeron verse colocados el lunes, de pronto es jueves y están en nada. Y hasta González Pons, que creía que estaba fuera, ahora empieza a sonar su nombre. Probablemente agitado por González Pons. González Pons lleva dos semanas haciendo campaña. Eso dicen sus detractores. Claro que nunca se sabe si al final... Bueno, total, que hoy... Pero ese era el momento. Yo he visto a Aznar, la vez que más cara de satisfacción le he visto, es cuando salía con la libreta esa de tapas azules, el cuaderno azul, que era una puñetera libreta escolar, con su espiral de... En fin, las cosas, el gusanito ese metálico asqueroso. Lo que siempre además se quedan, cuando roncas en una ojo, siempre se queda algo ahí. Tienes que sacarlo. Es repugnante. Bueno, lo tenía allí. Y entonces salía, esto está todo, decía, en el cuaderno azul. Y tú veías ahí, unos sudaban, otros sufrían, tal. Yo he visto el cuaderno azul, estaba en blanco. No había nada. Pero el placer del tío. Y vais a sufrir, no esta semana, no, la que viene, o a lo mejor la siguiente. Anoche con Viri, vamos a ver Río Bravo. Y en las europeas, ¿a quién vas a poner? Mariano. Chica, vamos a ver esta peli. No lo he pensado, no lo he pensado, pero vamos a ver. Adi Martín, Adi Martín. Me encanta cómo canta este muchacho, oye, qué bien. ¿Qué era, Ricky Nelson? Ricky Nelson. Ricky Nelson, qué bien canta. Oye, vamos a verlo. Y ya, y mañana, oye, mañana podemos ver Río Rojo. Hoy, me encanta, qué bien. Y lo de las europeas, nada, vamos a dejarlo estar. No hay prisa, pero si todavía hay margen legal, que se haga. Y esperen. Tienes que tener un candidato con proyección, sobre todo si aspiras a presidencia de la Comisión Europea. Bueno, pero eso no. Pero si es el cañete número uno para irse a la Comisión Europea y González Fons, que, hombre, como nivel político, más que otros nombres que han sonado, sí tiene para quedarse formando o dirigiendo el grupo. La idea es que, bueno, la idea es, efectivamente, que sea Miguel Arias candidato a la presidencia de la Comisión. Además, lo haría muy bien. No, es lo que quiere ser comisario. Bueno, presidente. Entonces, ese era el camino y tal. Pero lo más bueno de que esto que habláis es el proceso. Yo lo he vivido de la etapa que estoy en política, muy divertido, de cómo hasta los más importantes están ahí pendientes de lo que diga el líder y que están atenazados por la angustia. Cuando se iba a formar gobierno, Rajoy, el primer gobierno, había algún ministro, que no voy a decir, ¿no? Que me hacía la pelota pensando que podía tener una influencia, que mi influencia era cero. Si nos están escuchando, que lo sepan. El ministro te hacía la pelota. Sí, sí, me hacía la pelota. Ahora, claro. Son así los ministros. ¿Sabes? Hubo alguno, ¿no? Que me acuerdo que cenamos alguna que otra vez, ¿no? Y me ha pasado con diputados y tal. Yo siempre he dicho que yo tengo influencia cero. Además, es verdad. Es decir, que no, ni la tengo, ni la voy a tener, ni la he tenido, y menos para eso, ¿no? Sí, pero ¿y lo que engañas, María? No, 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 no. No, no, pero este, si defiende mucho a Mariano, algo sabrá. No, no, no. ¿Algo tendrá? ¿Algo no? Te puedo decir que dentro de los infinitos defectos que tengo, que los tengo, aunque tú creas que no, uno de ellos no está el decir mentiras. Es decir, yo no, cuando alguien me ha dicho, oye, ¿podrías a la compañía? Yo no, hablo con Mariano. No, 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 me lo creo de verdad, te lo juro que me lo creo de verdad. Y te creerías. Yo no me fío, vamos, el corporativismo en periodistas, en políticos, en empresarios, es terrible, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues, es verdad de que los políticos sufren muchísimo. Porque tú les... Yo me acuerdo a uno que le decía que estaba de más... Había uno que me dijo, dice, no, yo no quiero presidir Caja Madrid y tal, porque quería ser ministro. Y entonces, yo tenía claro que lo iba a ser, pero no porque me hubiera dicho nadie, ¿no? Entonces, me hacía gracia, ¿sabes? Entonces, el fervor que tenía, ¿sabes? Lo de que sufren en silencio, además, es que es verdad. Dicen que es peor después, ¿eh? Cuando te dicen, oye, te voy a echar, y todavía no lo sabe nadie. Hay auténticos dramas, pero tremendos. Sobre todo porque cuando te sientes poderoso, y supongo que cuando eres ministro te sientes poderoso, no se te pasa por la cabeza que lo puedes estar haciendo mal, o que en ese momento resulta que estás mejor en otro sitio, o una persona es más adecuada, y te echan. Ese momento en que ya ha llegado el motorista, te cuentan una anécdota de ahí, es muy buena, de un tipo al que le ha llegado el motorista, todavía no se ha hecho la crisis, se va a anunciar unas horas después, y hay una recepción oficial, y entonces está Franco. Y entonces va, el cesado, el recién cesado, excelencia, excelencia, es que he recibido, debe haber algún error, no puede ser, o sea, mis servicios al movimiento, toda mi familia, lo que siempre hemos hecho, son años y años, debe haber algún error. Y dice, claro, le da la posibilidad a Franco de decir, pues puede ser tal. Entonces respuesta de Franco, desengáñese, vienen a por nosotros. Jajajaja. Es una buena salida, ¿eh? Claro, el otro se quedó, variado, ¿por qué me has pensado a mí? Y se fue a por una falta. O sea, y claro, el otro, ayer un día se hundió en la miseria, se metió en cartujo, se fue al viaducto, no sé qué hizo. Pero son de esos golpes que tenía Franco, claro, cuando tienes tanto poder, puedes tener hasta el sentido del humor y lo que quieras, o sea. No, es que piensa que un presidente del gobierno, en nuestro modelo, desde la transición hasta nuestros días, acumula el poder casi absoluto. Bueno, y Mariano tiene más poder que nadie. Otra cosa es que Mariano lo ejerza bien, aunque te duela que lo diga, ¿no? Pero los presidentes controlas, y he sido de todas las raciones con las Cortes, como sabes, ¿no? Controlas absolutamente el Congreso y el Senado. Es decir, no es vero ningún secreto que el Congreso y el Senado hace, como no podía ser menos lo que dice el gobierno, vamos. Es decir, a ningún presidente de comisión se le ocurre convocar una comisión sin la autorización del gobierno, etcétera, y adaptarse, ¿no? Es decir, las leyes que se aprueban, lógicamente, son las que quiere el gobierno, faltaría más. Es decir, que es un modelo curioso donde hay esa pequeña descompensación que solo se rompería si se fuera al modelo anglosajón de circunscripciones, donde el diputado fuera dueño de su... Claro, depende de su... Ya, y tendríamos un verdadero poder legislativo. Claro, pero no, con el modelo nuestro, que es parecido al resto de países europeos, el poder ejecutivo controla el poder del Parlamento, si tienes mayoría. De ahí la importancia de que el Poder Judicial sea bastante independiente. Que ahora lo es. Alguna cosa más. Oyentes y luego ahora oiremos. Sí, Diego Molina nos dice que el resultado del debate fue un empate a cero, y Misca Gris dice que ahora nos enteramos de que Bárcenas defraudó desde el año 2000. ¿Qué ha hecho Hacienda en estos 13 años? De devolverle dinero siete años. Siete años. Pero el problema es que Bárcenas... Pero de esto no se habló nada ayer, y los datos ya estaban. Hay que mirarlo. Que cuando te devuelven tanto dinero, año tras año, a alguien que supuestamente vive de una nómina y que te está diciendo que el resto lo gana con inversiones bursátiles, una revisión, aunque solo sea por encima, para ver si te salta algo... Aparte que Bárcenas, hasta donde yo sé... Aclárme una cosa. Creo que gobernaba el Partido Socialista también en la agencia tributaria. ¿Es informe de Hacienda? Ah, no, pero hoy por ti y mañana por mí. ¿Tú qué crees? ¿Que a Zapatero a alguien le salió a pagar? Oye, el informe este de la agencia os gusta, pero no os gusta el de la Infanta. No, el de la Infanta sí me gusta el primero. Ah, bueno, no, no. No había un primero. Antes de haber un primero. Porque el primero... Eso es falso. Llegó a la justicia. El primero es... El primero es un tercero de todos... Era como el programa del primero. El primero es el que manda a nada. Ya sabía yo... Fíjate cómo os conozco que ya sabía yo que solamente os gustan los informes que dicen lo que vosotros queréis que digan. Los originales son los originales, luego las copias, la segunda parte... No, no, no. No puedes ir a hacer informes sucesivos con distintos resultados sobre el mismo asunto. Porque tienes que tener una ley, que es la ley tributaria, y un criterio para examinar los expedientes. Entonces, me da igual que sea Bárcenas, que sea el mismo Zapatero. Me da igual. Pero si sale A o es A, y si sale B es B. A declarar, quisieron, ¿eh? Además, los inspectores... Sí, hubo una manifestación... No, 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 quisieron... Queremos declarar. Pasar por esa pasarela te hace famoso. No, no, no. Sí, sí. Y no pasaban como imputados. Bueno, había una mis estupenda, pero estos ligados al bufete de Roca. ¿Pero quién ligado al bufete de Roca? ¿Los inspectores? De los dos que fueron a declarar... De los dos que fueron a declarar. Uno a la generalidad, y la otra al bufete de Roca. Vamos a ver. Pero perdona... Todo es una conspiración. Mira, Paco, somos muy amigos, y después de que se apareciera la Virgen ayer a Mariano, digo a Francisco Pastor Cive Fátima en tu periódico, más amigos que nunca, porque yo soy devoto de la Madre de Dios. Ahora, a ver si te ilumina un poco. Lo de Hacienda con la Infanta ha sido un caso de prevarigalupación, más allá de cualquier otra cosa que se ha visto nunca. O sea, nunca. Mira, tú en Estados Unidos como telepredicador arrasarías, y eres el hombre más rico de América. No, no, no. Eres un crack en el micrófono. Porque allí hay división de poderes. Eres un genio. Allí no necesitaría decir nada. No. No. Allí hay deportes. Tú naciste hablando, así que es imposible... No, eso fue... Eso... Nació hablando, Federico. Eso lo decían de Alcalá Zamora. Pues eso. Decían, en un nauca que salió, una cosa de estas, decía, nació en priego y nació hablando como otros nacen llorando. Exacto, pues eso. Eres tú que no paras. Yo sí, porque le doy la palabra a Laura Herrero, muy a gusto, para ver qué dicen los oyentes. Pues muchas gracias. Los oyentes también han querido hacer su repaso del debate sobre el Estado de la Nación y contarnos sus impresiones en cuanto al ganador, pues ninguno, ni Rubalcaba ni Rajoy. Bueno, Laura, ¿por dónde van los oyentes en este asunto? Pues muchos de los que nos han llamado reconocen que no siguen el Estado, el debate sobre el Estado de la Nación porque dicen que es que lo único que les espera es lo mismo de siempre, mentiras, engaños y además de los mismos, echan de menos, más protagonismo de otras formaciones porque ahora tienen que decidir a quién votan porque dicen que al PP y al PSOE que ni hablar. Los que sí que han seguido el debate critican especialmente las palabras pocas de Rajoy Sobreta. Don Pocoyo, don Mariano Rajoy Brel, ¿usted cree que los españoles somos tontos? ¿Qué fue lo primero que usted hizo nada más llegar al poder? Poner al asesino de Bolinaga en la calle que va para dos años y se iba a morir al día siguiente y usted mira para otro lado y se hace pregunta ¿qué le debe usted a esta? Esa es la pregunta que nos hacemos todos los españoles. Que se le caiga la cara vergüenza a todo el PP Bolinaga en la calle 532 días el que se moría. Se dio mayoría absoluta a Mariano Rajoy para que por lo menos gobernara de otra manera como ha sentido común y en fin y pensando que tenía principios morales éticos económicos y que después de toda una vida metida en política sabía detrás de lo que andaba. Pues no. ¿Cómo se puede tener tanta caladura señor Rajoy decir que hay personas que quieren llegar al poder a costa de lo que sea? Si usted ha llegado a base de mentiras y sigue mintiendo para mantenerse en el poder. El debate entre Rubalcaba y Rajoy nos demuestra que si es que vamos a votar en las próximas elecciones tenemos que elegir entre lo peor que Rajoy y lo pésimo que Rubalcaba. Lo del debate de la nación es siempre una patochada como una casa. El uno entra el otro le responde otra cosa yo soy más tú eres menos yo soy hecho esto usted no tiene ideas desde luego yo no gasto ni un minuto ahí para escuchar lo mismo siempre. ¿A quién le va a interesar lo que digan los dos partidos que se lo guisan y se lo comen? Que se apañan los jueces entre sí y que los recortes se lo hacen al ciudadano le quitan el dinero del bolsillo al ciudadano y a ellos nada ni quitan ayuntamientos ni quitan políticos ni quitan nada. Ya no seguimos los debates de la tertulia esta del gobierno porque es una tertulia y además es una tertulia mentirosa o sea que ya estamos altos de que nos estén engañando. Esto está bien que te llamen la tertulia además está la abuela o cebolleta porque además es igual te fijas Rubalcaba le pones un bastón y es el dibujo de la abuela o cebolleta lo que más me gusta es cuando dice que ha llevado el sonido de la calle o algo así bueno solo de Raúl del Pozo pero en fin pero cómo va a llevar de la calle si no ha bajado de la moqueta hace 30 años pero si vive en la moqueta y en el coche oficial hace 30 años pero qué calle será no sé la calle 42 la película que la ha vuelto a ver o sea pero es verdad que fue muy llamativo como decían algunos oyentes que en la semana de los supuestos verificadores de la ETA y el mercadillo Tom Manta de las pistolas ni una sola palabra ni siquiera para disimular y hacer la cuota de y en estos 5 segundos me voy a acordar de las víctimas de la ETA bueno cuando sacó al final Rosa Díez no no pero digo en el debate en el cara a cara no en el cara a cava hombre no pero ni Cataluña ni nada en el primer discurso en el primer discurso sí hubo esa mención a Cataluña pero no hubo una sola mención a ETA y a mí me resultó llamativo precisamente por eso y porque es un problema que todavía está ahí pero si es que lo tremendo de Rubalcaba es que quiere heredar o sea es que quiere heredar dice heredar que heredar lo que sea o sea ayer era era un espectáculo lamentable Rubalcaba tiene una teoría ayudado por sus amigos Rubalcaba no Rubalcaba tiene que gobernar España y gobernar bien que lo está haciendo eso está claro Rubalcaba no hombre no tenemos una teoría no hombre es bueno que no tengamos ninguna duda no tengamos ninguna duda digo para que ahora centremos el tema en Rubal Rubal lo que quiere es muy sencillito es un gran gobierno de coalición aunque él pierda las elecciones y se quede con 120 110 exacto no 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 la foto que se hizo a las puertas del congreso para protestar contra la reforma que estaba Mayur el gobierno de coalición con los abertales de Mayur con la izquierda republicana en Navarra les ha salido bien el experimento bueno porque se equivocaron me produjo una enorme satisfacción ver como resistir hay que yo recuerdo hace dos semanas cuando entrevistaron a Yolanda Barcina la mañana en que le pedían todos la dimisión incluso algunos de los suyos que dijo que no se iba y que no se iba porque veías que estaba pasando las de Caín como al final yo lo que no entiendo es por qué no piden ahora claro es que la derecha al final le han pedido la dimisión pero vamos de Tafalla o sea fuera de Tafalla el Robertito este que quería ser presidente aunque fuera un año con el apoyo de la ETA porque había un caso decía una corrupción tan tremenda sale Jauregui otro ni una mala palabra ni una buena acción dice es que es un caso tan tremendo que si se demostrara y bueno pues espera que se demuestra a ver si es tan tremendo nada nada de nada pero salió Oscar López el filósofo y es que es una corrupción tan grave que en el caso de que se demuestre dice hombre espera demostrarlo un poco nada se han retratado con el silencio que han mantenido que siguen manteniendo con Andalucía y el circo que han montado en Navarra que estaban dispuestos con la ETA en el pueblo había dos momentos en esa comisión de investigación cuando la ex responsable de la Hacienda Foral dice bueno la pregunta y el del PSOE dice venga da el titular y lo de la corrupción dice yo no he hablado de corrupción es más no creo que haya habido ningún acto de corrupción y gerencia o interferencia y gerencia o interferencia ya no me vale pero en el momento en el que Yolanda Barcina dice de que están acusando ustedes sí sí de que su consejera intermediado para que un IVA y saca y saca un juzgado tengo aquí un folio suyo pidiendo y tal a mí me ha alegrado un juzgado porque lo dice juzgado no sé qué desaparecido Roberto Jiménez desde hace tres días a mí la verdad es que me ha alegrado mucho porque cuando salió yo tengo la mejor mía que la conozco poca Yolanda Barcina la mejor no la muy mejor y alguien para que veas que intento ser en esto muy objetivo honrado alguien del PSOE marca distancia vamos a ver y tal digo mira yo la voy a defender porque me parece una mujer honrada me parece oye más que Navarra tienes que defender y si estuviera el perro de las cabras presidiendo Navarra habría que defender al perro de las cabras por eso me alegra pero es que no es es que ha aguantado además ha aguantado es una mujer de temple porque hay un momento en que ella se queda sola porque les ofrecen a los de UPN el pacto con el Partido Socialista después de Bildu y ella lo sabe como no lo vas a saber y cuando van a Tafalla y les montan el pollo los mismos que habían recibido a la Inés del Río Prada con grandes alaracas y los insultan les agreden etcétera hay que pasar las de Caín y sobre todo las de Abel que es el que al fin y al cabo mató Caín y les ha han aguantado y dice bueno y con esto fueron a la conquista del poder con esta basura con que dijo esta una vez que había una injerencia pero bueno el partido de Urralburu estaban jugando de farol intentando provocar la dimisión querían exactamente una cosa psicológica ella resistió y ahora se les ha vuelto en contra ella es una burgalesa navarra científica es una mujer muy seria y rigurosa y luego si me piensas era una pequeña maldad yo he hecho a faltar el PSOE de Felipe González nunca creí que diría en público lo que estoy diciendo en el PSOE Felipe González era el de Urralburu y Luis Rondán no se ha robado nunca tanto en Navarra ya sería que por eso he dicho aclaro a nivel nacional me refiero del PSOE al menos de Felipe González si robaban a nivel nacional y la agencia tributaria eran mejores que esto bueno pues los retiros pero eso fue posterior que no que no de posterior nada a la vez no podemos reivindicar ningún PSOE me lo dejan difícil yo quería intentar de ninguna manera nada los dinosaurios de Teruel es lo único que está ahí y los toros de Guisán decidimos reivindicamos el socialismo de los incas que era un régimen peor porque encima eran caníbales necesitaban un socialismo para que vean que no somos muy de derechas tú eres muy de derecha ya está ya Federico para que no además eres amigo de Mariano Rajoy no soy amigo de Mariano Rajoy elismo decente que cada cual se dé por aludido me quiere hundir tú fíjate con lo de amigo de Rajoy cuántas veces lo ha dicho a ver producción cuántas veces don Federico ha dicho le ha recordado lo del marquesado el marquesado el tremedal es que ahí ayer su majestad el rey y me dijo insístele a Federico que es con grandeza de España tú viste que cinturón lleva el que le regaló Corina no eso no es verdad como que no es verdad como que no pero vamos a ver pero Paco eres un indocumentado que ya lo saco en el hola de un tío que se llama Mavros que hace cosas de caza y que es un tío pues que de verdad te lo digo y ahora hablando en sí aparte de la broma hemos tenido la suerte de tener un rey como Juan Carlos yo cada día me levanto y me doy pero qué suerte he tenido qué suerte he tenido cómo está defendiendo España en Cataluña que a algunos de la casa no les gusta que se defienda con tanto fervor al rey no pero te he de decir que el rey es una persona excepcional tú lo conoces y lo positivo y es un hombre que merece una gran mira tú que eres estudiador y te gusta escribir una gran biografía es un hombre no cabe duda de que lo merece el único problema es que las fuentes las han cegado no a medias no yo es que vería por el día y tú lo borrarías por eso mismo sería vamos tejer y destejer sería la biografía de Penélope que sería bio bio qué bio nada bueno en fin tampoco pienso que sea un santo al corte inglés ya se acaba la tertulia es un horror esto quédate que en la parte de la crónica nos airemos hay más yo si habláis de cosas de aristocracia reyes y tal también entiendo mi profesión de historiador me permite llegar a todo a todo aunque no tenga idea me lo invento y no pasa nada y en el corte inglés pues que hay que ir a las rebajas se acaban ya mañana el día 28 es el último día y además hasta el 70% hasta el 70% hasta el 70% Paco atiende hasta el 70% hasta el 70% te voy a decir una cosa que al corte inglés te va a encantar yo doy unas asignaturas en mi historia del comercio y ayer una alumna me trajo un trabajo sobre el corte inglés extraordinario de 60 páginas yo me quedé estupefacto de 60 no está mal seguro que quede pedir empleo no 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 pobre pero me quedé sorprendido porque les dejo digo a coger y hacerme un análisis de una empresa y digo no lo digo palabra o honor que no es porque sea el anuncio del corte inglés sino que es casual me quedé digo ostras para que veas como ha sido muy bien mira todos los centros comerciales de Alicante están abiertos el domingo Valencia excepto Ademud Badajoz la comunidad de Madrid Jaime Tercero en Palma de Mallorca y Cartagena y ya digo el 70% que se acaban mañana en moda juvenil infantil accesorios también en lencería también en lencería moda para vosotros en fin que tenéis que que esta mujer lo tiramos ya Federico bueno es que hay hay una gran cantidad de noticias que inmediatamente después de las noticias en general las catástroces cotidianas que acontecen en la rúa y en todas las rúas bueno pues tenemos que hablar y algunos son de una son muy serios Pipa Middleton ha dicho que su célebre vestido le quedaba muy bien es decir me quedaba muy bien por un lado por el otro y por detrás ha dicho Pipa para que nadie pero el empeño de casar a Pipa con Harry parece que ya está definitivamente estrellado porque este fin de semana van a pedir la mano bueno va a dar la reina el placer para que Harry ese gilí se case con Cressida Bones que es una aristócrata bastante en fin amiga del drinking y la han cogido borracha varias veces la bisabuela era así la bisabuela murió conservada en alcohol 101 años en Ginebra un respeto que hígado que hígado tiene los Wilson tremendo bueno pues parece que eso se va a hacer este fin de semana hay un es que hay un problema entre Pablo Alborán Ricky los amores hay una enorme confusión que yo no sé yo no sé o sea según según un diario mexicano Ricky Martin está enamorado de Pablo Alborán ¿y Pablo Alborán? ¿quién está enamorado? esa es la clave yo creo que el amor el amor y no digamos el sexo siempre es algo compartido el sexo sin ninguna duda y el amor hombre siempre es de ida y vuelta ahora atención porque claro esto supone una conexión galáctica que ríete de lo de Shakir Rian ¿no he visto a Shakir Rian en la cama? pues oye ¿por qué no? en fin hay más historias Julie Gallet la amante del presidente de la república francesa que está en la duda de si ir o no a los César los premios César este fin de semana que son a la vez que los Oscars para mayor irrisión eso demuestra que los franceses creen tanto en sí mismos que no les da igual dicen los Oscars pues nosotros los César ¿qué pasa? en eso son admirables bueno pero la gran cuestión es ¿lleva al amante o no? es decir la saca de paseo como el colán o no porque claro es que la cosa está se han fallado y luego hay una cosa excepcional que es que se han reconciliado Lecchio y Antoni Adelate y él bueno el falso conde Lecchio bueno porque eso de conde tiene lo que yo de príncipe de la Patagonia bueno perdona quédate a la crónica los títulos los títulos concedidos por un rey en el exilio no tienen ninguna validez es una fantochada por no decir una payasada me parece duro pero bueno nunca ha concedido Alfonso XIII también Alfonso XIII no se concedió a sí mismo pero bueno porque era conde de Barcelona era soberano de España vamos eso no hay duda calla es el rey legítimo ¿qué le dijo Lecchio a Antoni Adelate? ¿sigues besando igual? oh que tierno Federicus que tierno que bonito muy bien muy bien dado muy bien muy bien vamos a las noticias de la crónica que a